A continuación, la determinación del grupo sanguíneo por el método directo. Necesitamos una placa, ya sea de porcelana o de algún otro material que sea blanca, para poder visualizar correctamente la aglutinación. En este caso, pues tengo dos muestras problemas a determinar y los antisueros, A, B, A, B, D, y como opción para si alguno sale A, la lectina A1. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es colocar una gota de cada antisuero en su lugar correspondiente. Si bien estas placas no están rotuladas, nosotros las podemos rotular a mano, pero ya sabemos que el antisuero A siempre es azul, el B es amarillo, el A, B va en tercer lugar y es incoloro, y el D o RH es el cuarto, también es incoloro. Ya lo tenemos así, o como les comentaba, le podemos rotular para que no haya alguna confusión. Siempre en el mismo orden. Ahora, con la ayuda ya sea de una micropipeta o una pipeta paster sencilla, vamos a agregar una menor cantidad de la que agregamos de antisuero de muestra, en un lugar separado. Entonces, si de antisuero fue una gota, aproximadamente 50 microlitros, pues de sangre vamos a estar agregando unos 10 microlitros o 20 aproximadamente, no requiere ser una medida exacta, pero sí que sea menor para que se evidencie bien la aglutinación. Como pueden ver, lo puse en lugares separados para que no se contamine la misma micropipeta con los antisueros y haya arrastre. Ahora, con un aplicador voy a estar mezclando los antisueros con la muestra que se colocó anteriormente, bien mezclada y bien expandida en su área correspondiente, cuidando de no tocar o no interferir con los demás espacios. Vale la pena recordar que este método directo es el más utilizado en los laboratorios clínicos de rutina, pero que existen otras variantes como el grupo sanguíneo con eritrocitos lavados, el cual les dejo la tarjeta al finalizar el video para que le puedan echar un ojo a esa metodología, el grupo sanguíneo inverso o metodologías de vanguardia como las placas en gel. Una vez ya realizada esta mezcla, pues se agita un momento por rotación en espera de leer la aglutinación. Y como lo podemos observar, en el paciente 1, el paciente de arriba, pues no hay aglutinación ni en A, ni en B, ni en AB, pero sí lo hay en D. Y en el paciente 2, el de abajo, hay aglutinación en A, en AB y en D. Por lo cual se concluye que el paciente 1, el de arriba es ORH positivo y el de abajo es ARH positivo. Lo cual nos lleva a la opción de proceder con la leptina anti-A1 para aquel paciente que dio A positivo. Entonces colocamos una gota de la leptina y de igual manera un pequeño volumen de muestra del paciente A positivo. De la misma manera, vamos a mezclar con la ayuda de un aplicador y vamos a rotar la placa para evidenciar la aglutinación. Como pueden ver, de los demás apartados, pues queda el comportamiento de aglutinación. Una vez transcurridos 2 minutos, evidenciamos lo que pasa con la leptina A1 y observamos que, pues no hay presencia de aglutinación. Por lo cual decimos que el paciente 2 es grupo A, subgrupo A2, RH positivo. y si estamos al cadí. Escribimos, los desconfiIndIAN. Hoy en esta parte 25